Y cambiamos de información en BTV Noticias para recibir vía Skype al economista Pablo Rosselli, socio de Exante, para hablar sobre los resultados de una nueva encuesta de expectativas empresariales. Pablo, buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches, Rosario. Buenas noches, Miguel. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido. ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en el sector empresarial y qué datos significativos podemos obtener de esta última encuesta? Bueno, como era totalmente previsible, esta nueva edición de la encuesta de expectativas empresariales dio cuenta, digamos, del deterioro de la situación económica que estamos viviendo en Uruguay, que se está viviendo en todo el mundo porque tenemos una recesión mundial, con lo cual la amplia mayoría de las empresas están diciendo que la situación económica está peor que un año atrás. Eso no es ninguna novedad. Lo que me parece que, de todos modos, es bastante importante destacar, de alguna manera, es que la mayoría de los empresarios espera, digamos, que esta sea una situación transitoria. Más allá de que la caída de la actividad es muy importante y que tiene efectos notoriamente negativos sobre toda la población, la mayoría de los empresarios espera que la situación económica dentro de un año sea mejor. Más de la mayoría de las empresas se van a ver afectadas por esta actividad, digamos, hay un 60% de empresas que entienden que el impacto del COVID va a ser muy significativo para sus empresas. Solo un 10% de las empresas dice que no van a tener impacto. Esta es una encuesta que realizamos a 300 ejecutivos de empresas predominantemente grandes, pero también medianas del Uruguay. El otro elemento que es importante es que las empresas piensan que este es un shock negativo, pero relativamente transitorio, que va a durar entre 3 y 6 meses. La mayoría de las respuestas de los ejecutivos piensan que este es un impacto negativo que va a durar de 3 a 6 meses. Esto va en coincidencia con lo que dijo la ministra Arbeleche el domingo en esa entrevista del diario El País, que la gráfica tiene forma de B corta, es decir, una caída abrupta, pero una rápida remontada. Sí, probablemente no hicimos esa pregunta a los ejecutivos, pero probablemente, digamos, de la lectura de todas las respuestas a las preguntas que hicimos en la encuesta, concluiríamos que las empresas en general están esperando una recuperación importante del nivel de actividad para la segunda mitad del año. Eso es lo que en general se está esperando para la mayoría de las economías en el mundo, con matices, digamos, si la recuperación va a ser en forma de una V muy perfecta o muy simétrica, o si va a ser una V, digamos, con una recuperación que va a tardar un poco más que lo que fue la caída. En Exante pensamos que vamos a ver una caída muy fuerte de la actividad económica en el segundo trimestre del año, que probablemente ya en el tercer trimestre del año vamos a ver una recuperación importante, que en el cuarto trimestre del año probablemente íbamos a ver un nivel de actividad parecido al que teníamos a final del año pasado. Y subrayo lo de parecido porque tenemos un nivel de incertidumbre bastante importante, pero en principio, digamos, deberíamos pensar que esta es una paralización muy brusca y fuerte de la actividad económica, que va a ser transitoria. Eso se apoya en una premisa fundamental, que es que en el mundo en general y en Uruguay también, logramos ir recuperando la nueva normalidad sin que la pandemia vuelva a rebrotar con fuerza, digamos. Esa es una premisa sustancial de que, bueno, tuvimos un mes y medio de mucho encierro y que progresivamente vamos a ir logrando salir de ese encierro con mucho testeo para detectar prontamente los casos de contagio que inevitablemente van a seguir apareciendo. ¿Podemos mencionar, Pablo, cuáles han sido los sectores que más se han visto afectados? Sí, entre los sectores que más se han visto afectados, aquí no hay novedades y es bastante fácil de entenderlo. El sector comercial es un sector muy afectado porque dentro de lo que es el sector que llamamos comercio, restaurantes y hoteles, vimos una paralización muy fuerte de todos los shopping centers. Durante varias semanas las tiendas de vestimenta estuvieron cerradas, otras tiendas que venden electrodomésticos estuvieron cerradas, los concesionarios de automóviles estuvieron vendiendo muy pocas unidades. Tenemos también una enorme cantidad de restaurantes que han cerrado o que se han dedicado solo a vender a través de entregas a domicilio, los hoteles, por supuesto, también. Con lo cual era obvio, digamos, hay un 80% de las empresas del sector comercio, restaurantes y hoteles que dicen que se han visto muy afectadas. También se han visto afectados diversos servicios, pero lo más importante es el efecto en la actividad comercial. En el sector agropecuario, que es una actividad al aire libre, el impacto es notoriamente menor. En la construcción hubo un impacto durante algunas semanas, pero la actividad está volviendo a la normalidad con más precauciones. No se puede construir a la misma velocidad que se construía antes, pero la actividad está volviendo. Y en las industrias hay casos variados. La producción industrial va a caer significativamente este año, pero es menos afectado que el sector comercial, por lejos. Por último, Pablo, los consultados aventuraron, por ejemplo, cómo será de cara al año que viene. Por un lado, ¿el dólar dónde estará y el clima de inversión? Sí, a ver, en general las empresas están previendo que el dólar va a continuar subiendo de aquí a un año. Esa es la respuesta predominante, claramente predominante, con rangos que no implican devaluaciones muy bruscas, pero con un tipo de cambio claramente arriba de los valores actuales de 42, 43 pesos. Las empresas en general están observando que hay una mejora incipiente del clima de inversión. A pesar de la mala coyuntura económica que estamos viviendo, se visualiza, digamos, una mejora del clima de inversión. Se espera que ese clima de inversión mejore más hacia el año 2021. Las empresas aguardan, por ejemplo, con expectativa que el cambio de gobierno traiga una estrategia de inserción comercial en los mercados internacionales más decididas. Hablamos con nuestros clientes diariamente. Hay expectativas de que con el cambio de gobierno se van a buscar más acuerdos comerciales. Esa es una posible explicación de por qué se espera un mejor clima de negocios para el año próximo. El gobierno recién empieza, ¿verdad? Asumió el 1 de marzo, el 15 de marzo se desató esta crisis, pero en general los ejecutivos valoran positivamente los primeros pasos que ha adoptado el gobierno. Y yo diría que entre los elementos con los que nos tenemos que quedar en este contexto es que, digamos, hay una preocupación por la falta de competitividad en Uruguay. Por supuesto, esa es una preocupación que viene desde hace bastante tiempo. Hay una preocupación también por los costos salariales de las empresas. El COVID, de alguna manera, viene a reforzar lo que venía siendo una predisposición bastante persistente de las empresas a reducir empleo. Tenemos 40% de empresas que dicen que piensan tener menos trabajadores el año que viene que en 2020, no menos trabajadores que en abril de 2020, donde tenemos 140.000 personas en seguro de paro. Pero las empresas están buscando reducir salarios y creo que ese es un mensaje importante que surge de la encuesta. Se refuerza una vez más esa predisposición que tiene ya unos años. Y la política económica debe poner un foco, a nuestro juicio, muy importante en estas circunstancias en privilegiar la recomposición de la competitividad, que es un requisito fundamental para poder realmente salir de esta recesión con un crecimiento más o menos bueno y debe poner foco en preservar el empleo. Tenemos toda la conversación sobre qué vamos a hacer cuando venzan los convenios de salarios. La prioridad número uno, la prioridad número dos, la prioridad número tres debiera estar en la recuperación del nivel de empleo porque tenemos 140.000 uruguayos en seguro de paro. Muchos de esos van a recuperar en cualquier caso su trabajo a medida que se normalice la actividad económica, pero las empresas, digamos, están reticentes a contratar trabajadores. Pablo Rosselli, gracias por tu tiempo y por esta información, como siempre, nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, un placer haber estado este minuto con ustedes. Que pasen bien.